Bien, en esta ocasión configuraremos lo que es un acceso PPP, es decir, protocolo punto a punto en dos routers Cisco, que lo tenemos aquí. Bien, en este caso lo haremos utilizando lo que es autentificación PPP, y lo haremos de forma bidireccional. Bien, entonces, necesitamos conectar los routers, lo haremos puerto serial 2.0 a puerto serial 2.0. Bien. Ahora bien, necesito una computadora, y ya tenemos, a la cual voy a conectar a través de lo que es el puerto de consola. Ahí está. Entro a la computadora, vamos a escritorio y terminar. Ok, ahí lo tenemos. El router ya ha iniciado, vemos que nos presenta toda su información, nos pregunta si deseamos comenzar el diálogo de configuración, le vamos a decir que no. Podemos presionar Enter. Bien. Primero se va a cambiar al modo privilegio. Y de ahí pasaremos al modo de configuración. Vamos a ver, configurar Terminal. Bien. Ya estamos en el modo de configuración. Lo primero será cambiar el nombre del router para que sea más fácil de identificarlo. Entonces, sabemos Hostname. Y vamos a colocarle a este... Miami. Bien. Ya vemos que el nombre del router ha cambiado a lo que es Miami. Bien. Ahora, necesitamos crear un nombre de usuario. Porque lo vamos a necesitar para lo que es la autentificación. Bien. Username. Vamos a dar el nombre del usuario. Vamos a poner lo que se llama Remoto. Password. Introduciremos la clave. En este caso, colocaremos una muy sencilla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Ya ha creado el nombre del usuario. Ahora necesitamos configurar la interfaz. Interface. Serial. 2, 0. Bien. Ya estamos en el modo de configuración de interfaz. Asignaremos una dirección IP a la interfaz. Y su máscara de red. Bien. Ya una vez hecho esto. Activaremos. La encapsulación. PPP. Bien. Ahora hay que indicarle que vamos a utilizar lo que es. Autentificación. Entonces utilizamos el comando P. Y le ponemos el. Le ponemos. Autentification. Y le vamos a indicar. Que vamos a utilizar. Autentificación. PPP. Perdón. Aquí. Se pasa una T. Ahí es. Ah. Perdón. Autentication. Ok. Ahí tenemos. Autentication. PPP. Listo. Bien. Ahora tengo que indicarle. Cual va a ser. Como es bidireccional. Significa que el otro router. También tiene un nombre de usuario. Y una contraseña. Bien. Para fines prácticos. Para que sea un poquito más claro. Vamos a utilizar el comando PPP. Le voy a indicar. Que a través de PPP. Deba demandar. Un nombre de usuario. Al cual llamaremos. Remoto 2. Ojo. Hay que recordarlo. Este es el nombre de usuario. Y contraseña. Que debe de tener. El otro router. Password. Y para que no se nos olvide. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Obviamente. Por razones de seguridad. Esto no debería hacerse. No deberían de tener. La misma contraseña. Ni usuarios parecidos. Los dos routers. Bien. Ahí lo tenemos. Es decir. Con esto. Lo que hemos definido. Es que. Este router. Con esta dirección IP. A través de la interfaz. Encapsulará. Su transmisión. Utilizando protocolo PPP. Utilizará. Una autentificación. PAP. Y. Para conectarse. Con el otro router. Utilizará. Este nombre de usuario. Y esta contraseña. Bien. Colocaré. No shoot down. Para activar la interfaz. Y. Ok. Observamos que. No está activo. Bien. Eso es perfectamente normal. Ok. Retiraré esto de aquí. Un momento. Bien. Colocaremos otra computadora. En el otro lado. Ok. Y de igual forma. Lo conectaremos. Muy bien. Por otra consola. Repetimos la misma operación. Vamos a terminar. Ok. Ya la reconfiguración. Le decimos que no. Ok. Colocaré. Enable. Configure. Terminal. Para pasar al modo de configuración. Ok. Host name. Vamos a ponerle que este se llama. Berlin. Bien. Voy a configurar un nombre de usuario. User name. Recordemos. Ok. Eso es importante. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. El otro router. Miami. Está enviando. Remoto 2. Con la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Ese mismo nombre de usuario. Y contraseña. Es el que yo debo de crear. Aquí. En el router de Berlin. Remoto 2. Password. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Bien. Ya está creado. Ok. Interface. Serial. 2, 0. Bien. Asignamos dirección IP. IP address. 192. 168. Ponerle punto 25. Son máscaras de red. Tiene una dirección IP de clase C. Bien. Al igual que en el otro router. Son los mismos pausos. Declaro que se va a hacer encapsulación PPP. Declaro que va a utilizar authentication PAP. Bien. Y voy a poner PPP en PAP. Send username. Va a enviar el nombre de usuario. ¿Qué nombre de usuario vamos a enviar? Ok. Recordemos que este otro router. Tenía definido el nombre de usuario remoto solamente. Entonces. Ese es el que voy a enviar. Ok. Remoto. Password. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Muy bien. Hasta ahí. Tenemos todo listo. Vemos que los dos routers no están activos. Ok. Voy a juntar esto. Porque los siguientes vamos a ver. Bien. La interfaz del otro router debería estar encendida. Pero observamos que está apagada. Al momento que enciendo la de acá. Con no shutdown. Ahí está. Obtenemos respuesta también en el otro router. Bien. Nos queda salir. Si acaso configurar el clock rate. De las interfaces. Y. Guardar esta configuración. Recordemos con el comando copy. Pero ya hasta aquí tenemos. Aquí lo único que hemos definido es. La configuración del enlace. Ya todo lo demás. Que deberíamos tener. Voy a cerrar esto. Sería. En la estructura de acá abajo. Sería tener los switch. Las interfaces. Y definir. Lo que es la tabla de roteo. Pero en este caso. Solamente. Estamos definiendo. Lo que es. El enlace pvp. Con autentificación. Más adelante. Crearemos un video. Ya con la configuración completa. De principio a fin. Bien. Eso es todo por el momento. Muchas gracias. Y síganos visitando. Gracias. Gracias. Gracias.